Hola a todos chicos y chicas, bienvenidos, bienvenidas al canal de Rudasama y como siempre digo a la hora de mejorar un medabot lo más importante es la medalla seguido de las piezas y por último el medaluchador, como no puede ser menos importante, hoy aquí tenemos otra medalla en el canal en este caso tenemos la medalla vaca, una medalla basada en la defensa, una medalla defensiva y bueno vamos a ver qué particularidades trae esta medalla, que la verdad es que puede tener su utilidad sobre todo pues ya os adelanto en medabots tanque o medabots que estén hechos para resistir mucho con defensas muy grandes y sobre todo medabots que tengan piernas muy lentas y pesadas y ahora veremos por qué nos puede ayudar tanto aquí, vemos que es un tipo de medalla que la principal característica que tiene a la hora de las habilidades es daño físico por lo tanto vamos a utilizar piezas melee principalmente, luego tenemos habilidad defensiva y por último habilidad en lo que es trampas, por lo tanto es un medabot que puede ir muy enfocado a atacar y defender o a defender y utilizar algunas trampas para apoyar en esa defensa o evitar que el rival nos haga más daño, también paralelamente a esto podría utilizarse el tema de daño con trampa pero no sería tan útil para esta medalla porque estaríamos desperdiciando parte de ella así que yo creo que hay que centrarla más en la parte de la defensa y luego pues participar en una parte activa en cuanto a ataque o en trampas, hay varias estrategias que aquí podrían funcionar por ejemplo con ataque pues tener un medabot como se suele ver con un brazo defensivo y otro de ataque para que no se quede sin poder atacar si se ha destruido esta defensa, si ha sido desactivada y por otra parte pues un medabot que tenga defensa y trampa siempre va a poder recuperar quizás partes de piezas que haya perdido del escudo por lo tanto tenerlo continuamente, utilizar esta trampa para curarse parte del escudo recordar que hay trampas que con ciertas habilidades se pueden pueden regenerar salud de piezas destruidas o incluso generar trampas que anulen carga de medalla del rival, que anulen al propio rival haciéndole algún efecto de ataque etcétera, pueden ser bastante útiles pues piezas que le quiten vida a la hora de atacar o que ataquen directamente a la cabeza si se va a utilizar etcétera, es una cosa muy a tener en cuenta y bueno, luego tenemos también el tipo de piernas que se pueden utilizar la primera es bipode, lo cual pues nos va a dar mucho juego para distintos tipos de uso de esta medalla con muchos tipos de medabots en bastantes campos, aunque suelen ser la mayoría de bipodes para bosque y para cibernético esta medalla puede ampliar sus usos muchísimo luego tenemos piernas de vehículo, la cual está bien porque son piernas que en ciertos campos generan muchísima velocidad y pueden venir bien con con ciertas defensas por ejemplo conocéis todos al medabot muy utilizado, este que parece un guerrero medieval con dos escudos que tengo que subir también al canal, pues ese medabot por ejemplo también podría beneficiarse mucho de este tipo de medallas y por último pues tenemos las piernas de tipo tanque que en realidad aquí creo que van a ser las más beneficiadas por la habilidad que tiene la medalla y ahora vamos a ver un poquito qué habilidad tiene y por qué estoy diciendo todo esto bien, la primera habilidad que tiene la medalla se llama diferencia alta y esta habilidad que con este nombre lo que hace es que le da a todos los aliados este síntoma de diferencia alta lo que hace que mejore su nivel de defensa, por lo tanto va a ayudar a que el resto del equipo aguante mejor los golpes sobre todo medabots rápidos que tengan una característica de defensa y armadura bastantes bajas y a medabots que tengan unas estadísticas medias pues los va a hacer que aguanten bastante esto es muy interesante al utilizar esta medalla porque refuerza la defensa del resto del equipo en la segunda medafuerza simplemente pues vemos aquí que lo que va a hacer es un ataque de destrucción que golpea a los oponentes, básicamente es un ataque normal, va a golpear a todos los rivales eso sí, o sea que depende del nivel de ataque que tengas puede quitar alguna pieza del rival o no, llegar a destruirla, piezas que están tocadas las vas a destruir seguro pero bueno pues es un ataque principalmente pues porque la segunda parte de la medalla suelen meterle ataques y le han puesto lo más simple posible, no va a destacar especialmente en esta parte y luego tenemos la tercera medafuerza que en este caso dice que da a todos los aliados la compatibilidad S con el terreno y además va a maximizar el límite de peso con un síntoma llamado invasión que es un nombre un poco extraño pero bueno es interesante sobre todo que al utilizar esta tercera habilidad y aumentar a rango S la categoría para todo tipo de piernas todas las piernas de tipo tanque que suelen tener una categoría B exceptuando alguna que quizás haya una diferencia, de momento no recuerdo ahora mismo ninguna que sea así especial en cuanto a piernas de tanque, pero va a darles directamente la categoría S por lo tanto va a mejorar mucho la velocidad de estas piernas para cualquier tipo de terreno en un medabot que sirva para tanquear y que tenga un nivel de defensa alto sobre todo que además se puede mejorar con el efecto primero de la medalla nos puede ser muy interesante esta acción además si tenemos algún rival que posea alguna pieza que lo que haga es destruir de un golpe aquellas piezas que utilicemos defensivas y estén activas podemos con alguna táctica de trampa como la de cabeza de ango cero recuperar estas piezas y bueno pues que sigan siendo lo más efectivas posibles cuanto más alto tengamos la habilidad de trampa más va a recuperar de vida en estas piezas y cuanto más alto tengamos la habilidad de defensa más quizás la primera medafuerza más va a resistir es una medafuerza esta bastante interesante al aumentar esa compatibilidad porque además te permite en tipos de terrenos que no sean habituales pero tengas un medabot que tiene unas piernas muy concretas que por la habilidad o característica de esas piernas te interesa tenerla, te gusta tenerla y te hace falta tenerla pues lo que vas a hacer directamente es compatriotizar estas piernas ignorando el tipo de terreno, siguiendo tan rápidas como serían en cualquier otro terreno perdiendo la desventaja de tener esas piernas en cuanto a velocidad y manteniendo las habilidades propias de esas piernas por lo tanto es una mejora considerable a tener en cuenta también por otra parte tenemos eso de aumentar el límite de peso que esto siempre viene bien porque a veces tenemos ciertos medabots que acabamos sobrecargando con alguna pieza si esto se da pues va a reducir sus características si aumentas el límite de peso va a hacer que esto quede anulado y por lo tanto no va a perder características van a mantenerse igual por lo menos y esto siempre va a ser muy interesante para cualquiera o incluso en piezas que a lo mejor te destruyen las piernas y bueno pues tienes un exceso de peso pues quizás llegue a anular hasta este tipo de situaciones dándoles más velocidad está muy interesante por esa parte y por último vamos a ver que habilidades pasivas digamos tienen la medalla por una parte de la prioridad vemos que aquí va a centrar sobre todo las partes prioritarias como piernas con un alto rendimiento de llenado y enfriamiento esto es interesante porque al atacar a piernas con alto rendimiento va a atacar a piernas rápidas recordamos que esta medalla está basada más para tanques y metabots medialentos por lo tanto pues lo que más rápido le va a interesar es quitarle las piernas al rival sobre todo si son piernas rápidas por lo tanto va a atacar prioritariamente a estas partes eso está bastante bien luego tenemos como corrección de piezas básicamente que va a corregir en la resistencia al daño físico y al daño de disparo 240 puntos por lo tanto lo va a hacer todavía más tanque cosa que puede interesarnos mucho para el tipo de meta sea para el tipo de medagots para el que va orientado esta medalla en sí y por último nos dice que las características de carga de la medalla son un 5% cada vez que te defiendes de manera exitosa aquí hay una duda que me presento y es esa defensa exitosa significa que cuando tú utilizas la herramienta de defender y te golpean y no te destruyen la pieza es una defensa exitosa o cuenta una defensa exitosa cuando acaban los turnos de la defensa porque por ejemplo en este caso si un metabo tiene 5 turnos de defensa y mejora un 5% al terminar los 5 puntos esta habilidad no saldrá rentable yo entiendo por lo tanto que cada vez que le ataquen si evita o bien evitado totalmente en daño con ciertas cabezas o ciertas piezas que anulan totalmente ciertos tipos de daños o bien que sí que reciba daño a la pieza pero no sea destruida pues aumentaría un 5% esto sería interesante porque recordamos que nosotros podemos tener el metabot en defensa mucho tiempo máximo de 5 turnos normalmente aguantando los golpes del rival si durante ese tiempo no te destruyen la pieza y además eres capaz con otro de tus metabots recuperarle vida en esta pieza para que dure todavía más pues vamos a ver que en 5 turnos estamos recargando un 25% de la medalla cada vez que utilizas la defensa por lo tanto si el metabot está continuamente defendiendo que te va a venir muy bien para el equipo y al final lo pones 4 veces a defender tienes la medalla cargada al 100% y o bien puedes aprovechar para aumentar la defensa de los aliados ya que la primera medalla fuerza no nos dice nada de que no se pueda acumular por lo tanto entiendo que el efecto es acumulable y en segundo lugar pues podríamos optar por quitarle alguna vida alguna pieza del rival o incluso pues mermarlo todavía más si nos interesa en este caso la tercera opción pues básicamente está para aplicarla una sola vez pero bueno ahí queda la idea y nada hasta aquí esta medalla la medalla vaca es una medalla que pues también os recomiendo una medalla que está bastante interesante y que pues tiene una función muy específica y muy particular dentro de lo que son medabots pesados y medabots en efecto tanque por lo tanto es un tipo de medalla que bueno pues está muy bien llevada a la estrategia sobre todo de ataque físico y defensa o sobre todo defensa y a utilizar técnicas de trampa para evitar que el rival pues pueda hacernos ciertas cosas o desgastarlo y bueno hasta aquí el vídeo espero que os haya gustado si os ha gustado darle al like por favor compartidlo me ayudaría muchísimo y por último pues deciros a lo del canal de telegram tenéis la posibilidad de participar cada vez somos más gente y bueno es una cosa que os recomiendo mucho porque se puede participar se pueden pedir vídeos se pueden dar ideas se pueden compartir se pueden preguntar pequeñas dudas que incluso no serían contestadas quizás en el canal al haber más contenido no lo sé cosas que pueden ser muy interesantes en fin hasta aquí el vídeo nos vemos en el siguiente vídeo chao chau